...empezó a romper baldosas y colocarlas en las paredes... ...así nunca más tuvo que pintar... ...lo primero, el patio... ...y el resto de la casa, aún queda vida. Muy buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal José?... ...bien, bien... ...¿cómo está usted?... ...bien, bien, estamos bien... ...oye, ¿esta es su casa?... ...sí, sí, está mi casa... ...Casa Lalilara... ...sí, Casa Lalilara... ...¿y eso por qué?... ...porque es el nombre que le puse a la casa... ...¿podemos conocer su casa?... ...sí, sí, claro... ...pasamos... ...así queréis... ...vamos a ello... ... ...a la casa... ...a la casa... ...a la casa... Reformado total, tejado y todo, suelo y todo, porque esto estaba a la antigua usanza. Y le pregunté a mi nieto que vino conmigo a verla y me dijo, dice, abuelo, ya tengo nombre para la casa. Y digo, ¿cómo que tiene nombre? Y dice, sí, ya voy a poner la casa a las telarañas, porque había muchas telarañas, estaba todo abandonado. Luego cuando vino a verla y ya la había reformado, dijo a su padre que vino también ese día. El abuelo con la casa ha hecho un milagro, es que ha hecho un milagro, mira papá, mira papá. Yo aquí he hecho todo, esto y las demás cosas que hay, claro, al jubilarnos no pensamos venirnos aquí. Yo he trabajado en Madrid de camionero, he trabajado de butanero, de varias cosas. La casa tiene seis habitaciones, tiene dos abajo y cuatro arriba. Esta es una de las seis habitaciones y esta la hice expresamente dedicada a mi nieta, porque era pequeña y claro, como es la única niña que tenemos, porque los demás son chicos, pues ahí yo voy a hacer la habitación de acuerdo con ella, para cuando venga que se encuentre a gusto. Su nieta se llama Leire. Leire, claro. ¿Usted no se ha dedicado a la construcción? ¿Cómo sabía todo esto? Pues no, porque he perdido el tiempo, que si en el butano, que si de camionero, que si de tal, que si de cual, y cuando me he dado cuenta que sabía hacer esto, pues la verdad que ya, como ahí que hice, estaba jubilado. Y el techo, por lo que veo, también muy... Sí, también se lo hice de acuerdo, porque pues digo, le voy a hacer el cielo azul con sus nubes, sus estrellas, para que ella de la cama, pues se encuentre a gusto. Estamos en la mejor habitación de la casa, nosotros la llamamos la suite, porque la hice precisamente para mi mujer y para mí, cuando éramos más jóvenes y podíamos subir más fácil la escalera, lo cual ahora no hemos bajado abajo, porque la rodilla ya acusa. Tenía la casa para reformarla, la he ido reformando poco a poco. Poquito a poco, ¿eh? Ahí, sí. Hoy hago tabique, mañana hago las habitaciones, paso los suelos, y así hasta que termina. Yo hacía, a lo mejor, hoy lo hago un rato por la mañana, mañana no hago nada, porque voy a comprarla, al otro día otra cosa, o sea, poco a poco. No puedo calcular el tiempo, porque no lo he apuntado tampoco. Ahora lo iba haciendo a mi gusto y a conciencia. Aquí no me ha ayudado a mí nadie, lo que pasa es que por eso he tardado más. Seguro que salen y recordarán la historia de Eva y Adán. Adán y Eva. Sí, eso lo hice porque creo que está bonito así y un detalle. Oye, las me hiciste a juego. Sí, las hice a juego para que fuera más completa. Y eso sí, todo blanco. Bueno, blanco porque parece ser como más pureza, más limpio, no sé, y para que resarte más también el corazón, que es rojo. Y José, su mujer, ¿tuvo que ver algo en la decoración? No, 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 ella nunca me ha dicho nada, más que me ha dicho, pues me ha animado un poco, me ha dicho, ay, qué bonito está quedando y tal. Pues no sabía yo esta cualidad tuya y tal. Y es verdad, porque yo nunca he trabajado al bañil. Y digo, pues mira, lo que se hace ni no lo sabía. ¿Esta habitación se comunica con el baño? Sí, tiene acceso al baño, por eso precisamente la llamamos la suite, porque tiene acceso al baño, un baño grande que hay aquí, muy bonito. Y también le hice estas cosas en la habitación que da a la parte de atrás por evitar los ruidos delante. Pues mira Ramón, esta es la cocina. Esto es una encimera de obra porque es más firme que las otras y es para siempre, claro. Porque además si se rompe un azulejo, le puedes reparar con otro. Además, ¿verdad? Si hay un arañazo, pues no puede hacer nada. Pues tiene, pues tres y pico, tres y pico, tendrá siete metros de largo, más o menos. Porque ves, así pones cosas que tengas que tener a mano, está mejor que mucha encimera, que poca. O sea, precisamente antes era esto solamente la cocina, pero para la casa que es grande, me parecía pequeña. Y entonces cogí una habitación que había ahí, que no tiene ventana, la he metido a la cocina. Entonces para hacer un paso hice el arco, estilo trencadí también. Trencadí. Trencadí para que vaya joven. ¿Y el estilo trencadí es lo de...? Pues es un sistema de Antonio Audí, catalán, que hizo la Sagrada Familia, el Parque Güell. Y yo como he estado allí trabajando cuando era joven, en una casa de muebles que se llamaba Muebles Laudo, pues entonces lo he visto, los fines de semana y eso iba a verlo, porque me encantaba. Y de ahí he copiado ahí un poco, pero no lo he hecho hasta que no he venido aquí, claro. De Rachuela al Azulejo, y esto se llama Azulejo, o sea, Rachuela Rota. ¡Madre mía, José! Sí. ¡Qué maravilla, por favor! Sí, este es el Porsche que hice aquí para reservar un poquito de la lluvia y las sillas, que si llueve las metemos aquí, de la mesa, y lo hice también a juego, de todo, claro. Y el patio me estoy quedando alucinado. El Porsche, sí, el Porsche está muy bien. Veo la misma técnica. Sí, la misma técnica. ¿Es trencadís o trencadís? Trencadís catalán. ¿Es complicada esta técnica? No, no, ya te he dicho que esto hay que tener paciencia, porque es muy entretenido, pero luego queda muy bien y es para siempre. Es para siempre, además no hay que pintar. No hay que pintar ni nada, ya te ahorras pintar, manchar, compra pintura y todo. Oye, veo símbolos bastante extremeños. Sí, claro. ¿Las bellotas? Claro, he hecho las bellotas, he hecho unas tejas a juego, la mesa de televisión también, con juegos de damas arriba, para ver en verano desde la mesa la tele, que aquí también hay enchufe de tele. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y esta cortina también la has hecho? Sí, la cortina también, digo, la voy a hacer así alegre como el patio, para que no desentone. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer tu hotel? Bueno, el tiempo no te lo he calculado, porque ya te digo, una mañana lo hacía, otro día no podía, otro día me he dedicado a otra cosa, lo he ido haciendo poco a poco. José, no podía faltar en el patio una barbacoa. Hombre, claro, si se puede sitio, pues lo más normal que haga una barbacoa, pues si te interesa hacer barbacoa un día. El horno también, porque hay veces que ahí hacemos asado de piernas de corderos y tal, o canes, cualquiera, le metes ahí, oye, una cosa al barbacoa, otra cosa al horno. La verdad que vi, para hacer el cóncavo de arriba de la bóveda, me basé un poco que vi Florencia, ese cópulo que hay de una iglesia, y digo, pues lo voy a hacer yo así, ahí sí que tienen que haber tardado tiempo, pero bueno, es lo mío más pequeño y voy a tardar menos. Me basé un poco en eso, sí, es verdad. ¿Pero fue usted a Florencia? No, no he ido. Estaba a punto de ir a Roma, pero no he ido. ¿Por lo que veo las columnas? También van al juego de las columnas de apérgola, que me querían poner de aluminio, como los demás barras, y le dije, no, vente mañana, o de aquí unos días, que te voy a hacer unas columnas ahí, de acorde con el patio, para que no se entone, hay un aluminio en cada lado. Y entonces vinieron y lo vieron, y dijeron, pues así mejor. Me dejaron la barra de arriba, y cuando vinieron ya tenían la barra de arriba empotrada, y ya pusieron el resto. ¿Aquí no falta el agua? No, no, aquí no falta el agua. El pozo sí, es un pozo muy bonito, además tiene mucha agua, y la adorné también para que vaya a juego de aquí, o dejarlo en ladrillo. He hecho ahí un pez, porque era lo más normal que en un pozo, pues había agua, ponga o bien cangrejos o peces o algo así, cosa de agua. ¿Ha aprovechado cada esquina del patio? Sí, ya he aprovechado todo, ya no puedo hacer nada más en cualquiera, aquí está todo hecho ya. Pues hay una ducha ahí, creo que es muy original, porque yo la he pensado y la he hecho así, para cuando venimos del pantano y tal, o tienes calor aquí, darte un bañito para refrescarte. Y hay dos flamencos que el cuello de los flamencos, observaréis, que hacen un corazón, porque es un adorno que me pareció bonito para hacerlo. Y luego hay un lavadero, pues si tienes que lavar cualquier cosa, o lavar cualquier cosa de fruta, y una fuente, con una manguera, pues si hay que regalarlo. Una de las cosas más entretenidas que he hecho de aquí, de todo lo que he hecho, es la hiedra aquella con las hojas. ¿Y para hacer eso tan alto? Pues me he tenido que valer hacerme un andamio también rupertario aquí, o sea, me lo he inventado como he podido, con dos meses y tal. Me he jugado un poco la vida, porque está muy harto, pero bueno. Yo subía y lo hacía en dibujo primero, y luego después, una vez hecho dibujo, lo alicataba, y luego hacía alrededor el fondo, y luego se cierra con el fondo al dibujo, sobre el dibujo. José, ¿cuántos años tiene usted? 77. 77 años. Se vino aquí con 64, 65, ¿no? Sí, después de pablarme. ¿Y dedicó toda su vida a esta casa? Sí, hombre, aquí he vivido y le he ido poniendo a mi manera, poco a poco, puesto que yo lo sabía hacer, digo, bueno, lo sabía, lo que no sabía lo he aprendido. ¿Este era el sueño de su vida? Sí, era el sueño, digo, bueno, cuando me jubile, me voy para mi tierra, allí me hago una casita, me la pongo a mi manera. Hay que tener muchas imaginaciones, ¿o sea? Sí, imaginación sí tengo, y memoria. ¿Todavía no la has fallado? No, no, la memoria no, y el oído, la memoria y el oído es lo que mejor tengo. Qué bien. Yo me acuerdo de cuando estuve en la mili, de cosas de la mili, pero te las digo perfectas, perfectas, igual que era allí. Lo que a mí me sorprende es que haya dado con tantos colores y con tantas figuras. Claro, porque a cada cosa le he ido buscando su color. Por ejemplo, eso, si yo acepto el pajarito, por ejemplo, del mismo color que la rama, pues no dice nada. Tienes que hacer el pájaro de una manera, la flor de adelante de otra y el palo de estar sentado de otro. Veo allí que pone casa la lilara. Sí, ese es el nombre de la casa que le di, porque desde pequeño yo hablaba muy mal, pronunciaba muy mal, y cuando mi madre me decía, alcánzame la navaja, yo no decía navaja, decía lilara, y eso se me quedó, se me quedó, y me lo ha repetido muchas veces mi madre, y se me ha quedado aquí, y digo, coño, pues la casa la voy a poner, la casa de lilara. Y de ahí viene el nombre. Lo he puesto aquí y lo he puesto en la entrada. ¿Cómo se rompen los azulejos? No, es muy fácil, eso es lo más fácil que hay, tú pones aquí o en el suelo o en las puertas y lo partes con una tenaza o con un martillo y ya está, eso es lo más fácil. ¿Pero no se desperdicia demasiado? No, se aprovecha todo. José, muchísimas gracias por dejarnos entrar en su casa, ha sido un placer conocerle, y sobre todo ha sido un placer conocer a un aprendiz, a un admirador de Audi como usted. Sí, a mí también me gusta lo que hago, que venga gente a verlo, y si es televisión, pues también, claro, me encanta que lo que hago lo vea la gente que le guste. Gracias, José, ha sido un placer. Bueno, pues nada, aquí estamos para lo que haga falta.